muy buenos días tardes noches amigos animaníacos ya estamos otra vez aquí mira jodín qué tío más pesado pero es que quiero aprenderlo flexia urgentemente y ya bueno aquí estamos para eso mismo soy josé luís odana animador infantil y venimos pues a enseñaros eso lo que nos enseñan en los sitios cuando tenéis un globo y tú y ahora qué hago pues nosotros lo enseñamos aquí en ferris producciones así ya sabes suscríbete y luego el like si te gusta claro si no te gusta adiós no pasa nada bueno vamos a comenzar y para ello necesitamos un globo de esta vez hemos cogido el amarillo que te lo pillo perfecto vamos a estirar la goma vamos a coger el hinchador porque sin hinchador estos globos con mucho que soples no los hinchas a menos que tengas unos pulmones de estos en plan industrial vamos a echarlo así por detrás el truco así tenemos sitio para poder atar bien ahora hay dos opciones o hacerlo por aquí o hacerlo por acá vale yo a mí la opción que más me gusta es coger así doblar aquí que parezca una vez vale y dejar esto así como como lo hacía yo estoy así esto es a ver es que quiero que se vea bien como un nudo vale y girar aquí así le decimos coger más coger más no hay problema así que veis cómo queda y aquí giramos y yo estoy loco con el eso es lo que dice hacer esta pelotita así y ya tenemos una pedazo de espada fantástica y maravillosa a ver qué tal se ve así bien no esta es espada número 2 soy José Luis Adana y nos vemos en el siguiente vídeo que os lo dejo enlazado aquí con espada estrés venga nos vemos y hasta luego ah 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 ah